Bueno mi gente, estamos aquí con el curso de camarero de Iba Tender. Hoy vengo con una receta dulce. Una leche condensada casera, para que se ramban los dedos. Ingredientes. Una taza de leche en polvo. Una taza de azúcar blanca. Una pizca de sal. Y una y media taza de agua hervida. Procedimiento. Licuar por 5 a 6 minutos. Dejar enfriar en temperatura ambiente. Eso quiere decir poner en la nevera. Y después, servir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.